Bienvenidos a nuestra nueva serie Con el lente en Latinoamérica Soy Adriana Camisar Asesora de Benebride Internacional En asuntos latinoamericanos Y me acompaña Nuestro director para Latinoamérica Eduardo Kohn Y mi colega de tantos años ¿Cómo estás Eduardo? Un gusto conversar contigo hoy Buenas, buenas tardes Hola Adriana, el placer es mutuo Quisiera explicarle a la audiencia Que esta es una nueva serie Que se va a enfocar en temas Que tienen que ver exclusivamente Con Latinoamérica En este primer capítulo En este primer episodio de esta serie Adriana y yo vamos a conversar Sobre el nuevo mapa político Que hay en nuestra región Y cómo impacta eso En las relaciones con Israel Así es Y en los próximos episodios Vamos a entrevistar A distintas personalidades Creemos que va a ser muy interesante Así que esperamos que no se lo pierdan Eduardo, a mí me gustaría conversar Perdón, empezar preguntándote ¿Cómo ves tú actualmente Las relaciones entre Israel Y los países latinoamericanos? Bueno Nosotros creemos que la relación bilateral De los países de América Latina Con Israel es mayoritariamente positiva Hay conocidas excepciones De dictaduras como Venezuela y Cuba Que no mantienen relaciones con Israel En general de país a país Hay acuerdos económicos, culturales, científicos De cooperación y de aprendizaje En temas de salud Tan variados como importantes Así como frecuentes Y la mayoría en funcionamiento Asimismo Israel tiene un acuerdo Mercosur más uno Que también ha marcado un hito importante En la relación entre Israel Con otros bloques Desde 2014 Israel es observador En la Alianza para el Pacífico Que es un bloque aún mucho mayor Tanto en dimensión como en actividad También en el relacionamiento bilateral De país a país Hay una comprensión general Sobre lo complejo que es el Medio Oriente Los países democráticos Entienden que el terrorismo es una amenaza No solo en Medio Oriente Y contra los habitantes de Israel Sino en general en todo el mundo Muchos de los gobiernos saben Lo que significa la creciente presencia La peligrosa presencia de Irán En América Latina Sin embargo Sin embargo Nosotros creemos que cuando llegan las horas De las decisiones públicas De expresarse en organismos internacionales El entendimiento bilateral baja notoriamente Y nos encontramos con gobiernos Elegidos democráticamente Que se unen a esa constante campaña De persecución a Israel En Naciones Unidas Y organismos conexos Donde son capaces hasta de emitir Condenas falsas pero agraviantes Al máximo Diecisiete veces por año Eso fue lo que pasó en el último año Y no preocuparse ni por un instante Por ejemplo De diez años de verdadero genocidio en Siria O no hacer mención De que jamás agredió con cuatro mil cohetes A la población civil israelí En mayo del año pasado Y en lugar de condenar al agresor Pretenden hacer Una suerte de charada De juicio contra el agredido Bueno Ahí es donde creemos Que es inaceptable Que las democracias De América Latina Salvo cinco Seis A veces Siete Por alguna abstención Tengan lo que nosotros consideramos Que es un doble discurso Y voten contra un país Con el cual Actúan e interactúan De una forma diferente En las relaciones bilaterales Pero que en el plano político Cambien negativamente Cuando están en ámbitos Colectivos mundiales Sea de la ONU O de otro ¿Cómo lo ves tú Adriana esto? Sí Yo concuerdo contigo En que en el plano bilateral Las relaciones de Israel Con la mayoría De los países de la región Es buena Es positiva Salvo claro Los casos problemáticos Que citaste Como Venezuela Por las características Del régimen Venezolano Por los nexos Que tiene con Irán Sobre Venezuela Creo que podríamos hacer Todo un programa Aparte Eduardo Porque hay tanto Para hablar Y después Y después hay países Donde las relaciones Claro No son tan buenas Como Nicaragua Bolivia Pero bueno Cuba Que no tiene relaciones Desde los años 70 Con Israel Pero fuera de eso Como dijiste Las relaciones En general Son muy buenas Con la mayoría Con la mayoría de los países A mí siempre me gusta Recordar que Latinoamérica Es una región Históricamente Muy importante Para Israel Porque la mayoría De los países Latinoamericanos Votaron a favor Del plan de partición De la ONU De 1947 Que hizo posible La creación Del Estado De Israel Y luego Reconocieron Al Estado En el año 1948 Y en ese momento Lo que mucha gente Se da cuenta Es que Las Naciones Unidas Era una organización Mucho más pequeña Tenía solo 57 estados Entonces El voto Del bloque Latinoamericano Fue realmente Muy importante Fue decisivo Por supuesto Las relaciones Fueron cambiando A través de los años Pero hoy Como tú dijiste Son buenas En la mayoría De los casos Y algo que me gustaría Agregar A todo lo que dijiste Sobre La cantidad De acuerdos De cooperación Que hay En la participación De Israel En bloques Como Mercosur Es que En el 2018 Guatemala Decidió Trasladar Su embajada Desde Tel Aviv A Jerusalén Lo que fue Un gran gesto Por parte Del gobierno Guatemalteco Hacia Israel Honduras Hizo lo mismo El año pasado En el 2021 Y la República Dominicana También Expresó Su deseo De hacerlo Esperamos Que se realice En algún momento Y yo Personalmente Creo que Las relaciones Con países Como Brasil Colombia Y Uruguay Están En uno De sus mejores Momentos Me imagino Que tú coincides Vamos a verlo Más adelante Los problemas Que se nos vienen Con las elecciones Esto puede cambiar Potencialmente Con cada elección Pero El punto Que tú hiciste Al final Me parece Sumamente importante Que Por alguna Razón Las relaciones Estas excelentes Relaciones Bilaterales Que Israel Tiene Con la mayoría De los países No se traslada Al ámbito Multilateral Y especialmente Al ámbito De las Naciones Unidas Y yo creo Que una De las razones Es porque Los países En las Naciones Unidas Tienden a votar En bloques ¿No? Y muchos Representantes Simplemente Siguen a sus pares Sin analizar Con profundidad El contenido Y las implicancias Reales De cada resolución Pero como dijiste Es realmente Absurdo ¿No? Cuando vemos Que la Asamblea General Que es el órgano Legislativo De la ONU Emite Más resoluciones En contra de Israel Que en contra De todos los estados Del mundo De su conjunto Ahí Ya nos damos cuenta De que hay algo Que está funcionando mal Y que no es el reflejo Real De Israel Sino de los problemas Que tiene la ONU ¿No? Lo vemos En el Consejo De Seguridad En Ginebra Lo vemos En las agencias Especializadas De la ONU Que no deberían Ser politizadas Como la UNESCO O la Organización Mundial De la Salud Que también Han emitido Resoluciones Muy absurdas En contra de Israel ¿No? Lo último En este punto Es que Me gustaría decir Es que Yo sí veo Que están mejorando Los votos De los países Latinoamericanos Gradualmente Y quizá Podamos ser optimistas Con los cambios Que están ocurriendo En Medio Oriente Los acuerdos De Abraham Y el acercamiento De tantos países Árabes y musulmanes Con Israel Yo creo que Tarde o temprano Va a haber un cambio También en las Naciones Unidas ¿No? Y los países Van a empezar A tener Posiciones Que tengan que ver Más con la realidad Y no con estas posturas Tan anacrónicas Justamente Hablando de posturas Anacrónicas Y peligrosas Adriana ¿Cómo te preocupan Las crecientes Relaciones De Irán Con Venezuela Y otros países De la región? Porque Hace pocos días Se conmemoraron Los 30 años Del atentado A la Embajada De Israel En Buenos Aires Y dentro de muy poquito El 18 de julio Se van a conmemorar 28 años Del atentado A la AMIA Y todos sabemos Que ambos atentados Tienen Como se dijo El otro día En la recordación Del atentado A la Embajada De Israel Tienen nombre Que es Isbola Y tienen apellido Que es Irán Y por algo Se dijo En ese acto Nombre y apellido También Dado el contexto Global No podemos dejar De mencionar En este momento Obviamente A Rusia Y el peligroso Más allá Si he equivocado Pero muy peligroso Para toda la región De un acercamiento De algunos países De la región A Rusia en general Y a Vladimir Putin En particular ¿Qué te parece todo? Bueno Con respecto a Irán Por supuesto Es muy preocupante Que haya estados En nuestra región Que tengan relaciones Que tengan relaciones Estrechas con Irán Un país Que sponsorea El terrorismo En todo el mundo Un país Que es Ferozmente Anti-israelí Ferozmente Anti-semita Pero también Ferozmente Anti-civilización ¿No? Anti-progreso El régimen El régimen De Irán Está en contra De los valores Más elementales Los valores Del mundo libre ¿No? Y el caso Más Preocupante Es Venezuela Por supuesto Los lazos Entre Venezuela Irán Se estrecharon Siempre tuvieron Relaciones Pero se estrecharon En el 2005 ¿Tú recuerdas Cuando asumió Mahmoud Ahmadinejad En Irán? En ese momento Estaba Hugo Chávez Como presidente De Venezuela Y yo siempre digo Que hubo como Un matrimonio De conveniencia Allí Porque ambos líderes Los unía Sobre todo La animosidad Contra Estados Unidos ¿No? Pero además Ese feroz Antisemitismo Del régimen De Irán Era compartido ¿No? Por Chávez O sea Era Simpatizaba Con esa ideología Y eso Y eso Inauguró Una etapa Muy difícil Para la comunidad Judía De Venezuela Que tú la debes Recordar muy bien Y esa ideología También Se De alguna manera Se exportó A otros países De la región Y hoy vemos Que Venezuela Bajo el régimen De Maduro Sigue teniendo Grandes lazos Con Irán Esto sigue creciendo Y por supuesto Es muy preocupante También Vemos relaciones Estrechas De Irán Con países Como Bolivia De hecho Cuando asumió El nuevo presidente Arce Tú recordarás Que el canciller De Irán Participó De la asunción Y expresó Que quería Estrechar aún más Las relaciones Con Bolivia Después pasó Hace unos meses Solamente En la asunción De Daniel Ortega En Nicaragua Estuvo invitado Mosén Rezay Uno de los Principales Acusados Por el atentado A la AMIA De 1994 En Argentina Que tiene Una Orden De captura De Interpol En su contra Como tú has dicho Hace pocos días Conmemoramos Los 30 años Del atentado A la Embajada De Israel En Buenos Aires En el que murieron 29 personas El 18 de julio Vamos a conmemorar Los 28 años Del atentado A la Mutual Judía AMIA En la que murieron 85 personas Y un montón más Resultaron Gravemente heridas Y como tú dijiste En ambos atentados Está más que probada Que Irán Estuvo detrás De ambos A través De Hezbollah Islamic Jihad También Que es lo mismo La Jihad Islámica En el caso Del atentado A la Embajada Entonces sería Muy importante Que los países Latinoamericanos Tomen más conciencia De lo peligrosa Que es la presencia De Irán En nuestra región Alguien que tú Conoces muy bien Luis Almagro El secretario general De la OEA Ha dicho En repetidas ocasiones Que la presencia De Irán En la región Es un peligro Para toda Latinoamérica Y bueno Sería bueno Que todos Los líderes De la región Tomaran más Conciencia De esto En cuanto Al punto De Rusia Tienes toda la razón A mí me preocupa Que haya Líderes Latinoamericanos Que sientan Simpatía Y hayan expresado Apoyo por Vladimir Putin En el contexto De la invasión De Rusia A Ucrania Una invasión Que claramente Está en contra No solo Del derecho internacional De todas las normas Más elementales Los valores Más elementales Humanitarios ¿No? Y es un Claro retroceso Para nuestra región Apoyar este tipo De posturas Sí Sin duda La impunidad De dos atentados Terroristas Los del 92 Y 94 En Argentina No solo Son una mancha Enorme Que nadie Ni nada Ni nadie Lo va a poder borrar En la historia De los atentados Terroristas Y como en América Latina Se pudieron hacer Esa es una gran Pregunta mundial Decir que Absolutamente Nadie llega A un tribunal Al revés Si los culpables Llegan de visita Con cargos oficiales A países latinoamericanos Y eso se agrava Eso yo creo que se agrava Esa intolerable imagen De complicidad De indiferencia Y todos los adjetivos Que quieran agregar Con el asesinato Del fiscal De la causa AMIA Alberto Nisman Que también daría Para otro programa especial Un hecho que Además de ser muy triste Es gravísimo A veces la historia Se toma mucho tiempo Para juzgar Pero bueno Uno tiene la esperanza De que en algún momento Va a ser testigo Del veredicto De la historia Sobre las tres atrocidades Ahora Que hoy se esté Frente a la posibilidad De un acuerdo Que permita Un Irán nuclear Y que después De treinta años Se mantenga La impunidad Sobre los atentados Habla pésimo Pero de toda La comunidad internacional Sin ninguna excepción De todos los organismos Que integran Naciones Unidas No importa De digamos Los temas Que tengan que tratar Porque no actúan En forma diferente No reaccionan En forma diferente Frente a estas aberraciones Y en ese contexto No puede extrañar Que Putin Haya tenido apoyo En algunos países De la región Desde el mismo momento En que invadió Ucrania Y que en el mismo momento Comenzaron a cometer Crímenes de guerra Y crímenes De lesa humanidad No satisfecho aún Lo explicó Usando un vocablo Imposible de calificar Desde repugnante Para arriba Como que estaba Desnazificando Ucrania Que para Putin Los hospitales Las escuelas Los edificios Llenos de gente Las mujeres Los niños Bueno Ayer también Un shopping Sean los nazis Entre comillas Que él entró A exterminar En Ucrania Habla de quien es Putin Pero Pero Obviamente Habla de quienes gobiernan Venezuela y Cuba Que lo apoyaron Si a alguien Se le ocurría En América Latina Insistir en defender Estas dos dictaduras Y todavía Hay quienes Insisten en defenderlas Bueno Tienen que saber Que ahora Agregaron en esa defensa Un apoyo perverso A alguien Que está cometiendo Crímenes de guerra Y crímenes De lesa humanidad Y pasan a ser Cómplices de eso Así es Eduardo Y lo que mencionaste Sobre el acuerdo nuclear Que se está negociando Ahora Que al parecer Al parecer Incluirá Quitarle sanciones A los terroristas Más importantes De ese régimen Incluidos Los que han participado En el atentado A la AMIA Es tremendo ¿No? Sí Eso da una señal Yo creo que eso va a dar Una Si eso sucede No solo le da Una señal Señal Positiva Para los intereses De Irán Sino que da una señal Muy negativa De impunidad En donde el mundo Además de estar En peligro latente Y permanente Por pandemia Y por la guerra actual Va a estar en peligro De terrorismo En forma constante Eso está claro Así es Eduardo Y se vienen Tres elecciones Muy importantes En Latinoamérica En solo 10 días La segunda vuelta Electoral En Costa Rica El 3 de abril Luego El 29 de mayo En Colombia En Colombia Las elecciones presidenciales Y finalmente En Brasil En octubre También habrá Un cambio de gobierno ¿Cómo ves Esto? ¿Cómo crees Que impactará Todo? ¿No? El mapa político Las relaciones Con Israel Bueno En principio Voy a decir Que me parece Que es muy importante El funcionamiento Democrático Y dentro del mismo Que se realicen elecciones Elecciones No solo elecciones No es democracia Pero es muy importante Como herramienta Ahora Nosotros observamos Acá en Latinoamérica Que en muchos países De la región A veces Las elecciones Se toman Como una necesidad Refundacional O sea Vamos a refundar todo Y eso le hace Un enorme daño Pero un enorme daño De todo punto de vista El país Económico Social Político Educativo Histórico Todo El que gana las elecciones Tiene que cumplir Las promesas de campaña Punto Para eso lo votan Y no creer Que la historia del país Bueno Ahora empieza La historia del país Porque nosotros Somos gobierno Esperemos que eso No suceda En ninguna De las elecciones Que va a tener lugar En estos países Pero lo hemos visto En algunas Que han tenido lugar Recientemente Y no nos extrañaría Por lo que vamos a decir ahora Que pueda pasar Si se dieran Algunos resultados Electorales Porque hay un fraccionamiento Muy profundo Yo sé que En países como Argentina Se le llama grieta De esto Bueno Sí Se puede usar Hay grietas Grandes Y divisiones políticas Muy importantes En todos los países De la región Prácticamente sin excepción En la relación bilateral Israel tiene relaciones De amistad histórica Con Costa Rica Que se han cimentado Durante 70 años En acuerdos De toda índole Pero además Hay una relación Bilateral positiva Que tenemos la esperanza Que no se altere Y como es habitual Hoy Y ya lo dijimos antes Va a haber que ver Con la cautela correspondiente Hacia dónde va Esa relación Cuando hay que tomar Decisiones En la ONU Y sus organismos Porque a pesar De la buena relación Y que hay actualmente Las votaciones De Costa Rica Respecto de Israel En los últimos años Han sido Profundamente negativas Pero bueno En Costa Rica Tenemos siempre La esperanza De la fortaleza De su democracia Ahora Colombia Es un fuerte amigo Y aliado de Israel También Muy fuerte Todas las alianzas Y acuerdos Han sido muy firmes Y Colombia Ahora Ha sido un firme Defensor Además de los derechos De Israel En los ámbitos Internacionales No importa cuáles Hay un candidato Que puede ser Electo presidente Que tiene una Historia Compleja Y en esa historia Ha declarado Muchas veces Públicamente Acusaciones Contra Israel Que Lindan Lo antisemita Y Que son muy parecidas Muchas de ellas A las que se hacen En la ONU Esperemos que no haya Una refundación Por lo menos En esa relación bilateral Y que Colombia Pueda seguir Siendo un sólido Amigo de Israel Gane quien gane Pero Ahí hay una señal Y una señal Que se va a resolver En poco tiempo Pero que Abre Sin interrogación Brasil es otra cosa Brasil es un gigante Económico Es un jugador Esencial En el mapa Del mundo Todo lo que Sucede en Brasil Importa mucho más allá De América Latina Ahora En las dos veces Que el expresidente Lula Fue presidente Las relaciones Bilaterales Con Israel Se mantuvieron Con bastante Firmeza Pero en lo político Hubo una tensión Permanente Hay decenas De ejemplos Al respecto Lula llegó A utilizar Además Y eso fue Un momento Muy duro En las relaciones El término Genocidio Con una banalidad Total Pero que Influyó Mucho En que Otros gobernantes De la región Lo volvieran A repetir Y estoy hablando De la guerra De 2014 Cuando jamás Atacó Entonces Israel Entonces Si Lula Ganara las elecciones Como dicen Algunas encuestas De ambas partes Hay una experiencia Previa Que quizás Ahora Con la experiencia Puede evolucionar Positivamente Pero obviamente Hoy Lula Es un candidato Que para la mayoría De las encuestas Tiene favoritismo No ha ganado Hay que esperar Un poco más A ver si lo hace Y muy en especial Porque las últimas Encuestas Ya han generado Que la brecha O la diferencia Entre Lula Y Bolsonaro Que va por su reelección Ya no es Tan amplia Ya es menor Y ya es variable Pero bueno Para Israel Es muy importante Como para todo el mundo Que puede suceder En una de las 5 o 6 Economías Más importantes Del planeta Así es Eduardo Yo lo veo Muy parecido Lo que tiene que ver Con el Balotage La segunda vuelta En Costa Rica Como tú dijiste Costa Rica Como otros países De Centroamérica También tienen Una relación histórica Con Israel De mucha amistad Pero también Como dijiste En el ámbito Multilateral Esto no se ha reflejado Sobre todo En los últimos años La verdad es que Costa Rica vota En las Naciones Unidas Prácticamente Vota a favor De todas las resoluciones En contra de Israel Entonces en este sentido Si hay margen Para mejorar Habrá que ver Qué pasa En las elecciones Y si esto Se modifica O no En cuanto a Colombia Uno Sin duda Uno de los mejores Amigos de Israel En la región La relación De amistad Data de muchos años Y es muy fuerte Como tú dijiste Colombia Ha tenido posiciones Muy valientes Y muy firmes A favor de Israel Yo creo que Es uno de los países En donde más se entiende El predicamento Que tiene Israel Sobre todo En lo que tiene que ver Con la lucha Contra el terrorismo Por la historia Propia de Colombia ¿No? Y bueno Veremos qué pasa En las elecciones Y si este Este vínculo Tan fuerte Que se ha formado Durante tantos años Sigue inalterable O no Y con Brasil Tienes toda la razón Un país De una importancia Enorme Cualquier cosa Que pase en Brasil Repercute Fuera de sus fronteras En la región Tiene una importancia Gigantesca Y claro Si gana Nuevamente Lula da Silva Vuelve a ser presidente Puede haber un cambio En las relaciones Con Israel Es posible Que se resientan Un poco Dado que Los últimos años El gobierno De Lula Recuerdo Hubo un acercamiento A Irán Él fue Como tú dijiste Muy crítico De Israel Pero Como también dijiste Todo puede pasar A veces Los segundos mandatos Son diferentes Así que Habrá que esperar Y ver qué pasa Sí Los segundos mandatos A veces son diferentes Porque además Los años No solo pasan Para los gobernantes Que se quieren religir Sino que a veces pesan Pesan Son muchos años Exactamente Yo creo que hemos llegado Al fin de este tiempo Pactado Pero fue un placer Conversar contigo Eduardo Y gracias a todos Los que nos acompañaron Bueno Un placer mutuo De haber podido estar En esta conversación Este Y analizando Por lo menos En estos minutos Nuestra región Que tanto nos importa Esperamos Que todos quienes Nos estaban Viendo Nos sigan La próxima vez En otro episodio De esta serie Con el lente En Latinoamérica Que pensamos ya Hacerla en el mes próximo Donde esperamos Tener un invitado Muy especial Así que A todos Hasta entonces Gracias Por habernos Acompañado Y el placer De haber estado Contigo Adriana Adiós para todos Igualmente Adiós